Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y estas son las noticias más relevantes desde Kansas City. El fiscal general de Kansas comentó que le gustaría que las escuelas del estado pudieran impartir a los estudiantes la prueba de naturalización que se requiere para que las personas se hagan ciudadanos americanos. Smith dice que la ciudadanía no siempre es completamente entendida o apreciada por las personas que la reciben automáticamente. Comentó también que las escuelas deben ser alentados a administrar el examen de naturalización como herramienta para promover el aprendizaje cívico y fomentar los intercambios entre estudiantes y los líderes cívicos del estado. La prueba incluye preguntas de la historia y del gobierno que son básicas para cualquier persona y permite la comprensión de los principios de esta nación. El próximo fin de semana la iglesia de Holy Cross en el northeast de nuestra ciudad celebrará la Virgen de Guadalupe como ya es costumbre cada año. Serán tres días de actividades para toda la familia que no te puedes perder. Empezamos el viernes en la noche con la tradicional serenata, empezamos a las 5 de la tarde y terminamos con la Santa Misa a la medianoche. Donde vaya artistas aproximadamente 16 y dos danzas. En ese transcurso va a haber confesiones de 7 a 9 de la noche. Viene gente de Sedalia, de Topica, Lawrence, lugares cercanos a una parroquia. Lo más importante que acasamos a ver es porque es el idioma meramente español. Es gratuito, pueden ir ahí, le llevan flores a la Virgen, de hecho se les da café o cena y también todo es gratuito. No tienen que pagar nada ni llegar con dinero ni nada. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más aquí en The Latinos. No le cambien.